El apetito a muchos, que deben estar escuchando en sus casas. Comentanos un poquito qué nos presentaste para la nota, Mario. Acá tenemos un sándwich de carne fría en pan de semillas de sésamo y girasol. Con acompañamiento de papas, papas naturales. Naturales al horno, con la piel. Al horno, con la piel, con un toquecito de romero. Y tenemos acá un riquísimo y clásico, un vellu. Claro que sí, para acompañar un cafecito. Ahora que tenemos un clima, que no sabemos si hace frío o calor, entonces... Pero apetito siempre hay. Sí, siempre buen apetito y con ganas de adaptarse un poco al clima. Ahora sí, hace mucho calor, una ensaladita con un jugo natural. Y los días de frío, ¿por qué no? Un riquísimo vellu con un cafecito valiente. Bueno, Mario, me comentabas que hace poquito abrieron sus puertas, hace aproximadamente un mes. Sí, estamos cumpliendo nuestro primer mes de abiertos, el 7 de octubre. Ah, ok. Y estamos contentos con la recepción de la gente, las visitas que tuvimos. Y por supuesto que faltas vos todavía. Claro que sí. Entonces, recuerda que tiene opciones para tanto como el desayuno, un desayuno abundante, media mañana, almuerzos ejecutivos. ¿Tienen un menú especial para los ejecutivos? Sí, exactamente. Tenemos, vamos variando de opciones diariamente, aparte de martes a viernes, para aquellas personas que están en el trabajo cerca de la zona o un poquito alejados, vale la pena que se tomen su tiempo y vengan a visitarnos. Cómo no. Entonces, recordanos los horarios de atención, que es de martes a... Estamos de martes a domingos, de 8 de la mañana a 9 de la noche, a excepción de los martes que abrimos las puertas recién a las 11 y media de la mañana. Perfecto. Entonces, la gente se puede acercar en cualquier momento dentro del horario de atención. En cualquier momento. Y también tienen opciones para la merienda y para una cena tempranito. Recuerden que hasta las 21 horas están abiertos. Y también los sábados y los domingos, si están con ganas de salir a desayunar afuera, estamos a partir de las 8 de la mañana con buenísimas opciones de desayuno, que van desde huevos revueltos con panceta, también tenés los panqueques americanos y las tostadas francesas, de las cuales ya les fui hablando. Claro que sí, porque fin de semana, ¿a quién no le da un poco de ciaga y salir a comer a que a uno le den con los gustos? Totalmente. Fin de semana hay que romper con la dieta y salir a gozar. Y a ver un lugar nuevo por sobre todas las cosas. Entonces, está hecha la invitación para Café Café. Muchas gracias, Mario. Gracias a ustedes y los esperamos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Recuerden que pueden continuar ingresando a nuestra fanpage del Facebook, el Rincón del Gourmet. Nos pueden dejar sugerencias e información. Enseguida les vamos a estar respondiendo. Tercero y última pausa en nuestro programa. Volvemos enseguida con mucho más. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Y aquí estamos en el Hotel Borbón con mi querido amigo Diego Montes y todas las novedades de la semana. Dieguito, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Un placer. Bueno, placer es todo nuestro. Estamos alborotados con este aroma que estamos sintiendo acá que es realmente fantástico de tu cordero. Corderito. Aparte que el clima se presta muchísimo, ¿no? Sí, sí, sí. Para este tipo de comidas, ¿no? Sí, un cordero medio primaveral. Hicimos con una ensaladita, con un cuscús. Ajá. Y nada, para realzar su sabor, un poquito de hierbas, tratando de no tapar mucho. Pero son platos muy elaborados, Diego, ¿no? Porque ¿cuánto tiempo lo tenés al horno al cordero? No, en este caso las costillitas se cocinan bastante rápido, pero tienen cierta elaboración porque trabajamos las salsas en el momento y las ensaladas no se puede hacer y guardar, hay que hacerla también fresca, así que lleva un tiempo. Diego, te quiero preguntar, ¿los mediodías de lunes a viernes tenés un menú ejecutivo, tenés algo de eso o es a la carta o es buffet? Exactamente, dependiendo de nuestra ocupación o nuestro movimiento por empresas que vienen a hacer sus eventos y todo, muchas veces tenemos buffet. Ajá, que la gente se sirve en el momento y que es una comodidad realmente. Y si no, tenemos nuestra carta que realmente funciona muy bien, tenemos mucha variedad de platos como para, incluso platos bastante light, por lo menos para pasar el día y muchas opciones. Así que tenemos nuestro lobby bar que trabaja también las 24 horas. Con un snack, ¿no? Sí, tiene un menú más rápido, un snack y realmente es algo que se mueve también en distintos horarios. La gente está medio desestructurada con el tema de los almuerzos, a ver si tenemos gente almorzando a las 3 de la tarde, 4 de la tarde. Sí, pero bueno, lo bueno que tienen los hoteles justamente es que pueden hacerlo, ¿no? Porque ustedes tienen un movimiento, claro, las 24 horas, ¿no? Exactamente. Que los restaurants, acá te cierran todos, el 99% te cierran todos al mediodía. Acá, a la hora que venga nuestro visitante, nuestro pasajero. Lógico, y hay mucha gente que, sobre todo del tipo corporativo, ¿no? Que a lo mejor está trabajando de reunión en reunión y termina a las 3 de la tarde y ahí se dio cuenta que no almorzó, ¿viste? Y es todo un tema, ¿no? Exacto, exacto. Terminan sus reuniones tarde muchas veces o salen al centro de Asunción, vuelven y ya almuerzan, cenen acá. Diego, los mediodías del sábado, hoy al mediodía, ¿qué tenemos? ¿Seguimos con la fechada? La fechada como siempre. Se presta el clima, ¿eh? Sí, se presta. Se presta porque está fresquito, está lindo y realmente... Hay un buffet, que la gente se sirve lo que quiera, distintas variedades, pero hay otras cosas. Tenemos otras opciones para la gente que quiere buscar otras preparaciones y realmente estamos siempre muy flexibles porque también tenemos nuestra carta funcionando, así que... Yo se lo recomiendo hoy al mediodía, sobre todo los matrimonios con hijos, que se venga a la familia porque los chicos pueden pedir una visita guiada al museo. El fútbol, acá al lado, pegadito nada más, que vale la pena para chicos y para grandes también. Es gratuito aparte, es bárbaro. Exactamente. Para un sábado al mediodía vienen, comen, por eso te preguntaba si hay otro tipo de comidas aparte de fechada, ¿no es cierto? Sí, incluso tenemos menú. Es una linda salida para un sábado. Exacto, menú para niños también, así que... No, es una linda opción para salir, desestructurarse un poquito, pasear. Ver, ver. No hay tanto tráfico. Y respirar oxígeno un poco más puro del que uno respira en la ciudad. Diego, mañana, mañana domingo, ¿qué tenemos? Pastas en vivo, como siempre, estamos renovando también nuestras pastas todos los domingos. Le voy a mandar un saludo a tu... A Sandro. A Sandro. Tenemos un italiano italiano que hace las pastas en la cocina, ¿no? Ya lo vamos a tener con nosotros porque es un personaje de Sandro. Sí, sí, sí. ¿De qué parte de Italia es? De Sardeña. Ah, bien del sur, ¿eh? Bien del sur. Claro. Y todos sus secretitos, él aplica todos sus secretitos que trae de Italia, ¿no? Sí, claro. Aparte es muy tradicional. Adaptado al paladar nuestro también. Exacto, exacto. Claro que sí. Así que los invitamos y los esperamos a todos. Realmente siempre el hotel está pleno, estamos con un promedio de ocupación muy alta. Este mes cerramos septiembre con... Lleno, casi. Con hotel lleno, mucha actividad. Estuvo Iron Maiden. ¿Puedo decirlo? Sí, claro que sí. Porque ya lo dije. Estuvo con nosotros. Bueno, ¿y qué tal la comida? Muy bien, gente. ¿Difíciles para comer? No, realmente muchos de los artistas que viven en el hotel realmente se adaptan y son muy abiertos. Eso está bueno. Tienen ya cierta edad que están un poco de vuelta en muchas cosas, ¿no? Han probado de todo en todo el mundo. Desayunan muy bien con nosotros, almuerzan, pasan realmente... Bien. Muy bien cuidados también por nuestro equipo de seguridad. Claro. Y por el equipo de seguridad, por el equipo de cocina, por todos, ¿no? Ustedes los miman. Mucha gente estuvo pendiente de ellos. Sí, sí. Estaba la gente como loca. Muchos fanáticos que vinieron. Sí, porque son del heavy metal de aquella época, ¿no? Tienen muchos seguidores. No, claro. Pero realmente fue una linda experiencia, estuvieron todos. Incluso vi una banda soporte también con ellos. Muy interesante. Todo el mundo la pasó a la hora. Todo el mundo ahí a la expectativa. Por eso yo les cuento que pueden venir y de golpe llevarse una sorpresa y ver algún personaje famoso. Yo lo vi a Ronaldinho la vez pasada, ¿te acordás? Tuvo Ronaldinho. Pero así, de casualidad, salgo del ascensor y me lo crucé Ronaldinho. O sea que si ustedes vienen a comer, de golpe se van a ver una personalidad, ¿no? Todas las figuras. Tuvo el príncipe hace poquito. El príncipe de Asturias. Felipe. Las presidentes de Latinoamérica, de Argentina, de Brasil. Claro. Estuvieron realmente muchas personalidades. Estuvieron cenando acá. Paul McCartney. Exacto. Realmente estamos muy felices de que vengan las estrellas por acá. Bueno, todo esto entonces en el Hotel Bourbon y las novedades, como siempre, con nuestro amigo aquí, Diego Montes. Diego, un placer. Nos vemos la próxima. Gracias por venir. Gracias. Saludo a toda tu gente y a todos los oyentes que nos visitan a diario. Gracias. Muy amable. Gracias. 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 Nosotros en este recorrido que hacemos con nuestras cámaras, por lo mejor de la hotelería, gastronomía, lugares para salir y pasar momentos inolvidables. Espero que les haya servido toda la información que les proporcionamos. Un agradecimiento nuevamente a María Vázquez que me viste sábado a sábado. Un saludo muy especial a Coqui, a Aramis que me peina, a EKG con sus calzados que son lindísimos y muy, muy en precio. A todos ustedes salgan. Que pasen un fin de semana maravilloso y disfruten porque la vida es una sola. Nos vemos la próxima. Chau. Chau. Chau.